La bandera palestina ondea a los pies de la Torre Eiffel en la capital francesa. Banderas y pancartas en solidaridad con el pueblo palestino y en este día en particular con los niños palestinos para reclamar su derecho a vivir en paz, a ser protegidos contra toda forma de crueldad, la crueldad del ocupante. Los niños palestinos viven una situación extremadamente dura. Bajo la ocupación sus padres están encarcelados. También hay 400 niños en las prisiones. Los tribunales les pueden condenar a 20 años por tirar una piedra y además deben soportar las dificultades económicas y el no poder ir a la escuela como cualquier chiquillo. Imágenes como estas tienen lugar en varias ciudades francesas que acogen a un centenar de niños palestinos, niños que tienen a su padre o madre encarcelados por el régimen sionista, prisioneros políticos como el padre de Rimas, de 14 años, que no conoce a su padre encarcelado. Con la venida de estos niños también permitimos a nuestros hijos que conozcan la realidad en Palestina. Creamos relaciones de amistad, de solidaridad y no olvidamos a los prisioneros políticos. Es un gesto de solidaridad para que los niños sepan que estamos con ellos y con sus padres encarcelados, que haremos lo posible para que un día puedan vivir libres. Estos hombres y mujeres denuncian la violación sistemática del régimen ocupante de Israel, del derecho internacional, los arrestos arbitrarios, el encarcelamiento sin pruebas, las torturas, denuncian la hipocresía de los gobiernos europeos y el silencio culpable que los hace cómplices de los crímenes sionistas. Esperamos de Francia que se preocupe por el futuro de los prisioneros políticos porque también hay franceses entre ellos. Denunciamos que Francia es condescendiente con el régimen israelí y eso es insoportable. No se puede aceptar que un pueblo sea sometido por el ocupante sin que la comunidad internacional no reaccione. Es inaceptable que nos negamos a bajar los brazos. En Francia se quiere seguir denunciando las detenciones de miles de hombres, mujeres y niños palestinos. Se quiere denunciar la extensión ilegal de las colonias en tierra palestina porque la solidaridad con los que sufren no es cuestión de un día, es permanente. Juan José Dorado, Hispán TV, París.